El momento toxi del día es claramente cuando uno manda un mensajito a las doce y pico, por decir un horario, y son las ocho de la tarde y todavía no te contestan. Entonces, saltalo toxi y uno empieza. ¿Y qué pasa que no me contestas? Evidentemente, estamos acostumbrados a que nos contesten los mensajes cuando nosotros queremos y muchas veces no nos damos cuenta de que uno también tiene un montón de cosas, se cuelgan, pasan un montón de situaciones y nos quedamos en el pelotudeo. Bien, yo creo que hubo una reflexión final, entonces por eso la banco a esta perry. Celosa pero reflexiva. Sí, es consciente, consciente de su locura. Consciente de su locura. Claro, porque también eso, las redes sociales son un perno. Porque es como que tenés que estar, para que nadie se enojece a nadie, te queme la casa, tenés que estar todo el tiempo en contacto. Bueno, igual un poco sí, de todas formas yo banco es, bueno, es que claro, yo no soy parámetro de absolutamente nada, nada. Porque acá tenemos nuestra toxi. Claro, yo soy la toxi del grupo, pero sí, yo te mando un whatsapp y estamos charlando y de repente dejás de contestar y me contestás al otro día, me voy a enojar. ¿Con una amiga también? Sí, me voy a enojar porque yo mínimo espero que me digas, gorda, no puedo hablar ahora porque estoy muy ocupada, charlamos más tarde. Listo, perfecto, pero no me dejés. Así como que alargaste bomba de humo y el otro día aparecés, fingís demencia y seguiste. Bien, nunca te voy a dejar en visto. No, 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 no la dejemos en visto nunca, no la dejemos en visto. No, pero digo, igualmente es como que depende la dinámica con cada, ¿viste? Para ustedes, ¿qué actitudes son tóxicas? O sea, hechos. Hechos tóxicos, pero bueno, mira. Puede ser con una pareja o con un amigo, pero por ejemplo, te tiro uno, revisar el celular a tu pareja. No, olvides. Es muy tóxico. No, pero eso es muy tóxico. ¿Vos no lo has hecho? No, no lo he hecho, no, no, no lo he hecho. No, no, no. Porque a mí no me gustaría que a mí me agarraran mi teléfono. Bueno, pero es algo que pasa. Sí, pasa más de lo que pensamos incluso, pero si no, es muy tóxico eso. O seguirlo en el boliche, onda, que yo te digo, che, voy a ir a Grita esta noche. Bueno, dale, yo me quedo en casa. Y mentira, y vas a ir a Grita con las chicas, ponele, para ver qué está haciendo. Creo que es un montón eso. Es tóxico, es mucho. Bueno, todo lo que tenga que ver, chicos, con la no fluidez, o sea, que no fluya. O sea, tipo, si vos tenés que ya estar revisando un celular, si tenés que estar chequeando, rechequeando las historias, a ver si de verdad se quedó en su casa o no se quedó en su casa. ¿A mí? Y la de los amigos, porque no es que revisaste tu historia, la historia, sino la de los amigos también. Es como ya re tóxico. Una actitud que me parece muy tóxica en cuanto a amistades es cuando, viste, te pasa algo bueno, porque es la típica, tú estoy en las buenas y en las malas. Mentira, la gente está en las malas porque le encanta el chisme. Sí, porque le gusta verte abajo. Claro, le gusta verte abajo, entonces estás malo, ay, amiga, no pasa nada. Va a estar todo bien. Pero en las buenas, por ahí no se alegran por vos, o bueno, sí, pero muchas veces pasa que le contás la típica, que le contás algo bueno, que te pasó, que estás esperando un que bueno, que se alegren por vos, pero muchas veces no pasa. O sea, te tiran abajo, qué sé yo, eso me parece tóxico. Y envidia. O sea, eso es envidioso, hay un poco de todo, sí, 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 tal cual. Sí, la envidia también es toxicidad. A ver, son sentimientos humanos en realidad, la apuesta, la apuesta es que la envidia... Que lo transmitas. Exacto, la envidia, digamos, es como humana, todos sentimos en algún momento envidia, los seres humanos, bueno, la cosa es cuando se pone ya medio heavy. De hecho, ustedes saben que tiene un nombre el síndrome de la persona que es extremadamente celosa, por ejemplo, ahí tiene un nombre. ¿Cómo se llama, Agustina Castillo? Se llama Síndrome Agustina Castillo, una psicóloga, una psicóloga que tiene su casa quemada, ¿no? Porque fui y se la quemé. Porque me dijo lo que no quería escuchar. No, se llama Síndrome de Otelo. ¿De Otelo? Sí. ¿Otelo? Otelo, en nombre del personaje de Shakespeare, que era mega celoso, absolutamente celoso. Y lo tomaron... ¿De Hamlet? Sí, no, 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 de Démona es la obra, sí, donde está Otelo. Y bueno, él tiene celos enfermizos, entonces por eso se llama Síndrome de Otelo a pequeña persona que, digamos, tiene celos tratables, porque se pueden tratar. Ah, sí, los telos se tratan. Los telos se tratan. Los telos se tratan y los celos también. Esperá, 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 tomame esto. Chicos, acaban de decir, los telos se tratan. Chicos, un acto fallido. Uh, ya empecé. Un acto fallido. Ya agarró. Ya le dio calor, ya empecé, ya empecé. Bueno, los telos, no sé si se tratan los telos. Los telos se habitan, los telos se disfrutan. Sí, sobre todo se disfrutan. Los telos se disfrutan. Los telos se tratan. Sí, también, y se disfrutan un poquitito. Bueno, otra cosa que es muy tóxico para mí es ver a los seguidores a la otra persona. Y los me gusta. Bueno, los me gusta también. Ah, claro. También. Tiene más que yo, tiene menos que yo. No, 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 no. ¿Quién le puso me gusta? Ah, no, peor. Claro, porque tiene más, tiene menos. Con una pareja, digo. Eso es peor, pero re peor. Sí. Re peor. Pero también pasa un montón. Sí, escúchame. Oles, a ver, por ejemplo, que tenía 1.702 me gusta, salió a bailar y volvió con 1.702 me gusta y es como... No, seguidores, 1.702 seguidores. Chicos, acabo de darme cuenta que... ¿Cuántas Sofías sigues? No, no. No, pero es un clásico. Yo no lo aplico, pero es un clásico, sí. No, otra cosa. Generarse esto que dije recién. Un perfil falso para, es tóxico también. O que le pedías a tu amiga meterte desde su Instagram a ver, o fíjate a ver qué subió tal, porque no querés que le aparezca el visto desde el Instagram de Más Ochoco TV ahora desde el Instagram. Ahora vamos a poder revisar esto.